Había llegado una hermana a mi casa y me dijo, Pablo, parece que Dios ya no me escucha, parece que mi oración no pasa más del techo. Y Dios en esa tarde me dio esta alabanza. Amén. No te rindas. Este mensaje es para usted en esta mañana. A no bajar los brazos. No te rindas, te dice el Señor en esta mañana. No se rindan. Tengo grandes cosas para hacer a través de ustedes. Llamándole y a sol y amada. Mis ojos están puestos sobre este lugar, te dice el Señor, Pastor. Yo voy a calmar los vientos que están soplando. Y vas a ver lo que yo voy a hacer en este lugar. Aún no pasó por tu mente lo que yo quiero hacer en este lugar. Que amador es la mayor. Estoy contigo en todo momento y jamás te dejaré. Yo soy aquel. Yo soy aquel que te da fuerzas para que puedas seguir. Cuando lloras, lloro contigo. Cuando lloras, lloro contigo. Cuando ríes, río también. La prueba viene y pasa para aumentar nuestra fe. No te rindas. No te rindas, no te rindas que esa prueba pasará. No te rindas, si no te rindas de paz, no te rindas. No te rindas. Si no es tan grande, vaya a testar. No te rindas, no te rindas. Y te habla a través de esta canción Y te alcanza una gran bendición Aleluya Yo soy Jesús que habla contigo Yo soy tu Dios y siempre seré Tu amigo fiel y verdadero Que Dios olvida por ti en la cruz No te rindas, no te rindas que esta prueba pasará Resiste solo un poquito más Que la victoria hijo mío llegará No desamines Confía en aquel que te llamó Y te habla a través de esta canción Y te alcanza una gran bendición No te rindas, no te rindas que esta prueba pasará No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas Y te habla a través de esta canción Y te alcanza una gran bendición No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas Amén, Señor Amén, Señor Dios bendiga a los queridos hermanos